¿Quieres ser validado ante Corfo como un proveedor de contenidos? ¿Quieres conectarte con una red de emprendedores para que accedan a los contenidos que tú puedes generar? ¿Quieres conectarte con los otros actores del ecosistema nacional de emprendimiento? Te presentamos el viaje del emprendedor. El viaje del emprendedor es una plataforma que busca maximizar las probabilidades de éxito de los emprendimientos a través de distintas metodologías de innovación y emprendimiento. Estas son entregadas a través de capacitaciones adecuadas a la etapa de desarrollo de cada emprendimiento, permitiéndoles mejorar sus competencias y alcanzar distintos hitos. Estos hitos concretos pueden pasar desde prototipar, levantar las primeras ventas o conseguir una inversión. Quienes entregan estas capacitaciones y formaciones son las mismas entidades que apoyan hoy emprendedores a nivel nacional. Por lo tanto, si tú eres una empresa o una entidad que actualmente está desarrollando o proveyendo contenido en distintas áreas para emprendedores, te invitamos a revisar y postular porque tú puedes ser alguna de las empresas que podemos estar buscando. Postula aquí www.elviajedelemprendedor.cl e ingresa como una entidad del ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!